¡Hola! Listo, hoy es jueves de nuevo, 10, 11, hoy es 11. Ya inicié una parte del en vivo, pero a la mitad se bloqueó y no sé qué pasó. Díganme si me están viendo esta vez. Estoy esperando que retomemos todas las que estábamos porque, bueno, necesitamos terminar este diseño. Lo anterior diseño lo pude descargar, pero no me lo dejó subir Instagram, entonces me va a tocar, no sé cómo hacer, voy a intentar de qué manera organizarlo bien, o si no, me va a tocar subir este y luego va a tocar el otro. ¡Hola, Jime! Bueno, me están viendo, me están escuchando, díganme que sí, porfa. ¡Sí, Dianis! Mira, pues como no nos hemos podido ver, me tocó recurrir a lo que tenía y fue fácil, simplemente punticas y ya, pero hoy lo hice, bueno, hoy me hicieron esto, ya sabes, y me hice puntitas en coral, que hace rato quería coral, pero no sé si querían todo el pelo, entonces preferí como comenzar. Llevo mucho tiempo con el pelo blanco, clarito, entonces, bueno. Bueno, yo ya en el anterior en vivo, ya iniciamos y adelanté esta base, ¿sí? Que es la base de este diseño que tengo yo acá de Melisa, que es el que estoy recreando esto. Sí, pronto nos veremos, Dianis, gracias. Hola, André. Sí, estamos en internet. ¿El código se puede usar en cualquier momento? ¿Tienes el código para usar únicamente hasta el viernes a medianoche? ¿Me ven, me oyen, me escuchan? Sí. El viernes, el código es vamos al taller, pegadito, y vamos a, a que, a comenzar, eh, que hasta el viernes a medianoche estoy toda enredada. Eh, listo, voy a comenzar, ya habíamos alcanzado a hacer el análisis, que, eh, de los que van en reversa y los que no, también que yo voy a hacer una variación, ya aparte pues la, la, el fondo pues simplemente ya varió completamente. Eh, voy a hacer la variación, no voy a poner el planeta porque ya en uno de mis diseños, eh, gracias Moni, eh, ya en uno de mis diseños, eh, mmm, y puse el planeta, entonces no lo quiero repetir, voy a poner un libro, ¿listo? Como para seguir con la secuencia de Melisa en su diseño de profe. ¿Listo? Esto se me llenó de pilof. Listo, vamos a comenzar, voy a voltear esto. Como les dije, no voy a quitar comentarios, si ustedes quieren ver el diseño, o sea, todo el video sin comentarios, lo voy a subir a IGTV y ahí, en ese punto, ahí, eh, ustedes lo pueden ver sin comentarios. Pero hoy necesito conversar con ustedes y que ustedes me puedan responder. Como sugerencia para que te mejore la señal de internet en tu casa, hay un aparato que se llama rompe muros. No te imaginas, tengo el router acá, al lado. Lo tengo aquí al lado, entonces, sí, es súper loco. Eh, el código es para cualquier compra, sí, así es, solo por la página web. Muchas gracias, tan bonitas a ustedes respondiendo a todo. Bien, entonces comienzo, voy a comenzar desde el meñique. Voy a aprovechar que tengo varios estampadores para hacer las reversas al tiempo, sobre todo las dos que traen el mismo color, que son el lápiz y la estrella. Entonces, en este caso, necesito raspador rápido, estampador y necesito tener a la mano cinta porque cuando vaya a recoger acá, pues se va a venir también el pincel. Y en este caso no necesito el pincel. Bien, entonces voy a tener mi cintica aquí a la mano. Ella lo recogió con negro, entonces vamos a recogerlo con negro. Entonces el lápiz, esmalto, raspo, raspo mal, raspo bien y recojo. Aquí tengo el lápiz y lo que les decía de las cintas, porque obviamente el pincel se iba a venir muy pegadito y no lo necesito, entonces ya ahí está mi pincel, listo, mi lápiz, perdón. Y por el siguiente diseño es esta estrella que está aquí. Y también necesito tener rápidamente la cinta porque necesito limpiar, pues quitar esas rayitas que tiene allí porque ella se las quitó. Entonces vamos. Bueno, si ustedes quieren que yo haga recreaciones de otros diseños o que busquemos de qué manera hicieron un diseño, mándenmelo. Y si es posible y está en mis manos, que yo lo puedo hacer, de una lo hago en la próxima clase, ¿les parece? Listo, entonces ella usa un rosa, usa un color como piel y un color amarillo para el lápiz. Entonces yo tengo acá en la mano, tengo este, que voy a poner en la punta. Quitemos esto. Voy a usar mi pincel de Nails Station, que es súper lindo, miren. Además es metálico, súper lindo. Voy a usar este para cada uno de los detalles. Entonces recuerden, esta no es clase de reversa, pero yo siempre hago como recorderis de todas las clases en las prácticas. Lo que me gusta de estas clases así, que son como realmente aplicando todo lo que es la teoría. Entonces descargo, estiro y tengo. La otra semana, de pronto enseñar, no la otra, porque la próxima semana voy a enseñar stickers de nuevo, pero la siguiente semana les prometo entonces reducción. O sea, el miércoles de ayer en 15. Entonces descargo para que no, esas líneas, por ejemplo, si yo estiro ese pincel y lo arrastro, las líneas del lápiz se me van a borrar y se van a como a derretir. Entonces simplemente descargo. Y estiro. Listo. Ahí está. Y tengo por acá el fucsia. Que es para el borrador. Aunque yo ya había hecho un lápiz también en uno de mis diseños, pero bueno. El lápiz está bien. Listo. Tengo acá, dejo secar y aquí lo que voy a hacer es solo amarillo. Entonces ya saben. Descargo la gota y comienzo a estirarla. Descargo la gota y estiro. Esta fue una buena gota, entonces alcanzo a estirar bastante. Recuerden que si, no, traten de no estirar tocando la superficie porque ahí es cuando ustedes dañan las figuras. O ustedes no, a mí me pasa también. Tranqui. Listo. Listo. Entonces ahí reviso. Reviso a contraluz y me hace falta acá. Y acá. Listo. Listo. No tengo ni idea. No dice. No sé por qué siempre preguntan los números y es como un pincel de detalle. Miren. No es este. Listo. Listo. Tengo estas dos reversas. Yo además voy a hacer los libros que están por acá. Voy a hacer estos que están aquí. Entonces voy a aprovechar mi otro estampador. Para esmaltar. Recuerden, esto es súper rápido. Raspar, recoger. Tengo aquí mis libros. Y raspo. Que limpio por este lado. Ahí está Dani. Dani. Por Dani es que involucré en esta placa los libros. Ella fue una petición de Daniela. Así que. Aquí estoy haciendo los libros. Que hice para ti. Voy a ver mi pincel. Bueno. ¿Qué color? Coloreo los otros libros. Tengo acá la mano. Este amarillo. Y por mí coloca cerezas. Listo. En la próxima buscaré involucrar cerezas. Les cuento que la próxima. La que estoy haciendo ahora. Es la de perros que tanto me piden. Y a ver. No sé. ¿Qué otro color? Como un moradito. Sí. Es contact. Yo uso contact. Pero pueden usar cinta. Pueden usar lo que quieran. Lo que pasa es que uno de nuestros productos. De Nachi la Cosedora. Pues que son las plantillas. Necesita ese producto que tiene adhesivo. Y nosotros para. Bueno. De hecho antes. Lo estábamos botando. Como los desperdicios. Pues no los necesitábamos. Nos quedaban esos pedacitos chiquitos. Y no los usábamos. Y un día Angie dijo. Pero no entiendo por qué botamos eso. Si nos sirve para los. Para limpiar el estampador. Y todos como. ¡Oh! Lo máximo. Podemos reutilizar. Entonces bueno. Ya hice. El último libro. Y bien. Entonces voy acá. Reviso. Esto ya está para. Estampar. Entonces me voy acá. Voy a revisar. Solo tiene eso. ¿Cierto? Sí. Ah. Tiene unos detalles con glitter. Pero lo vamos a hacer al final. Listo. Tengo acá. Estampo. Y listo. Mi lápiz. Ahora tengo la estrella. Reviso. Todavía me parece que está muy fresca. Entonces voy a esperar. Listo. ¿Qué sigue? La niña. Ah. Ya no tenemos estampadores. Voy a buscar. La niña. No me toca. Ah. Mentira. Tan loca yo. Hagamos la niña. Está acá. H. ¿Cuál es? Otra vez. Esa pregunta. Acrílicos. No. No tengo marca para recomendar de acrílicos. Los míos son de Santísima. También la he comprado a Andrea Stampa en Colombia. Pero pues todos los que consiguen o que las niñas les recomienden. Cualquiera que puedas comprar. Pues yo supongo que está bien. No. No tengo para recomendar una marca en especial. Igual me pasé con los esmaltes que me dicen. ¿Cuáles son los mejores esmaltes? Yo. Si es colombiano es bueno. Listo. El pelito de ella es gris. Supongo que es una profe. O es más bien es como plateado. Entonces vamos a buscar el plateado. Y la camisita de ella es moradita. Bien. Entonces. ¿Qué es más fácil con el mío? No sé. Listo. Entonces vamos a ir. Vamos por los detalles más chiquitos. Recuerden. Aunque como ella es chiquita. Todo aquí en este es chiquito. Entonces descargo la gota con mucho cuidado. Y comienzo a estirar. Descargo. Y estiro. Bien. El pelito va plateado. Bueno. Ella tiene un color ahí medio plateado. Pero no es tan plateado como este. Pero lo voy a hacer así. Tín. Tín. Ahora vamos a estos puntitos. De acá. Y el saquito de ella está moradito. Los acrílicos de arte son buenos. Sí. ¿Con qué limpias el stamping? ¿A qué te refieres con stamping? Stamping es la técnica. Entonces cuando me dices el stamping. No sé exactamente a qué te refieres. Si a la placa o al estampador. No. No. Tin. Tin. Nos vamos con la estrella. La estrella va aquí arriba. Fíjense que a mí me salió una nariz ahí, listo, la estrella, ahora, antes de poner la niña voy a estampar la imagen de ideas, h cuántas tienes en total, te refieres a placas tenemos 22 y menos las dos de edición limitada, entonces este que dice ID acá simplemente está con negro, recojo la figura, aquí está, no me gustó, voy a volverla a hacer, voy a aplicarlo un poquito menos, creo que aplique demasiado esmalte, donde puedo pedir un pincel de detalle, este que yo estoy usando es de Nails Station, lo consigues allá, porque también tengo los de Mitty, el problema con los de Mitty es que no son tan fáciles de conseguir acá, pues realmente no son tan fáciles, no, no se consiguen en Colombia, solo pues cuando los compras en Australia, son muy chéveres, el envío demora, pero llega, listo, mucho mejor, y los de Anita en Nails Station son bastante buenos, entonces, listo, este va por acá, aquí, ahí está, y ahora sí, reviso los libros, voy a esperar un segundo y la niña también voy a esperar un segundo para dibujarla, mientras tanto, debajo de la estrella va la teoría de la relatividad, que ustedes supongo que se la conocen al pie de la letra, y esa va debajo de la estrella, me encanta que hagan este tipo de cosas, como unos collages de imágenes, o sea, aquí tengo este, y este va debajo, casi lo pongo al revés, listo, ahí vamos, quiero ese estampador morado, ok, listo, vamos con los libros, que los libros van acá abajo, recuerden que este, bueno, vamos a arreglar en vivo, aquí, arreglar, figura, tin, tin, listo, acá, me toca, porque creen que me pasó esto, quienes han estado en clase conmigo, porque me pasó algo como esto, listo, voy a arreglar ese punto que está ahí, nunca he podido con el difuminado, muchas gracias, no sabría decirte por qué, es otra clase que tengo que repetir, la de, la de grades, ahí, listo, vamos a corregir acá, bueno, no lo tomes mal, me encanta que esas cosas pasen, sí, no, a mí me encanta, por eso les digo, les estoy diciendo que vamos a corrección en vivo, porque me parece chévere, porque no, para que ustedes no se den la idea que esto no les ocurre, solo les ocurre a ustedes, a nosotros también, a mí me ocurre, y aquí les puedo mostrar la manera en como yo lo corrijo, listo, bien, no pasó nada, estaba seco, Aleja, muy bien, a Rocío también, está diciendo, claro, ¿qué pasó? que se me, si se acuerdan que yo comencé a pintar desde el verde, luego seguí con el amarillo, y luego el último, el moradito, entonces, ¿qué pasó? el morado, pues estaba todavía, pues, fresco, estaba en el punto que debió haber sido, y el amarillo ya se había secado, entonces, cuando yo lo levanto, que además lo levanto con un poco de, no sé, creo que me faltó más delicadeza, cuando lo levanto, pues obviamente se levanta el amarillo, y me pasa eso, listo, pero solucionado, ya, bueno, vamos con esto, posiblemente, este me vaya a pasar, o no se vaya a pegar, porque además mi pintura acrílica, no, sí se pegó, listo, ahí está nuestra niña, muy bien, solo nos falta aquí arriba, y el café, el de arriba, es este de acá, voy a girar un poquito esto, sí, lo chévere es que lo solucionamos, y listo, no pasa nada, muchas se frustran, muchas les llega a pasar eso, y se frustran, y es como, ah, miren, por ejemplo, este raspado me salió muy mal, y por qué me está saliendo mal, porque tengo sucio esto, entonces, Heidi, concéntrate, todo limpio, aplica lo que enseñas en clase, bueno, y por eso me encantan estas clases, así, que se aplican lo que yo les explico en clase, que no solamente es teoría, sino ustedes me ven en la práctica, haciéndolo en la vida real, entonces, estas cosas pasan, y es chévere, yo no me preocupo, listo, ya sé qué, vamos a hacerlo de nuevo, aquí tengo mi figura, y estaba encima de los libros, listo, miren que se volvió, se volvió a despegar, no te despegues, libro, quédate ahí, cuando apenas empecé con el stamping me demoraba horas, así es, sí, puedo pintarlo con pintura acrílica, con pintura, a base, con pintura, ¿qué? con esmaltes de stamping, o esmaltes tradicionales, y por último, nos vamos con el café que tengo por este lado, está acá, es súper sencillo porque simplemente está puestecito allí, esmalto, raspo, algo me está pasando con este raspador, miren, por ejemplo, este tipo de cosas, quiero que lo vean, ¿sí? de otra persona seguramente lo estampa normal porque el café está bien, pero fíjense que hay unas líneas que faltan, no me gustan, o sea, eso cuando ocurre no me gusta, entonces, ¿qué hago yo? lo descarto y lo vuelvo a hacer, ¿sí? no me gusta que se acostumbre nada a estampar figuras a medias, ¿sí? lo ideal es que ustedes aprendan a estampar lo que queda perfecto, bien, entonces vuelvo a hacerlo, esmalto, cojí muy poquito esmalte, raspo, recojo y ahora sí me quedó como quería, ¿listo? entonces en este, vamos a hacerlo al revés, este simplemente está puestecito acá, estampo y listo, ahí está el cafecito, lo que no queda perfecto se va a la cinta, muy bien Angie, sí, así es, eso es una lección siempre con H la cosedora, ahí está mi diseño, me encanta, listo, ahora tengo esto porque quiero mostrarles, bueno, no se los voy a mostrar muy cerca, o sí, mentiras, hagamos tiempo, ya que repetimos la, el en vivo, entonces fíjense que además ella le puso un detalle súper bonito, espero lo alcancen a ver, me dicen, y es que tiene unos glitter, glitter acá, glitter acá, por aquí, por este lado, lo alcanzan a ver, que a ella le da como unos toquecitos chiquiticos de glitter, ¿cierto? ¿lo alcanzan a ver? Sí, súper lindo, miren que iba quedando, no es igual, miren, pero se acerca, listo, entonces vamos a ver, esos me gusta hacerlos de la siguiente manera, ya les voy a mostrar cómo es, a ver, giremos esto, limpiemos un poquito acá, este espacio, que ya está demasiado desastruzo, a ver, eh, ¿dónde está mi algodón? ya, vamos a limpiar aquí, lo estoy limpiando con removedor y algodón normalmente, ay, manché mi piso, pues no piso el, como el papel que siempre tengo ahí, odio que se manche porque se alcanza a ver, listo, vale, no pasa nada, limpia, listo, ahora, ¿cómo me gusta poner esos toques de glitter? entonces, yo lo que hago es que, cojo un pedacito de, espuma, porque, no, como que con la brocha no tengo control, ¿sí? no me gusta mucho, lo otro es que con la brocha, el glitter, el, la laca queda demasiado fuerte, en cambio, si ustedes lo hacen con, la brocha, ustedes pueden decidir exactamente, en qué punto ponerlo, el glitter, y les va a quedar, solamente, el glitter, ¿sí? entonces, por ejemplo, hay glitter acá, ¿se alcanza a ver? hay glitter en esta punta, no, me tocó poner más glitter, no sé, esta caña, ¿quieres saber cómo fue el fondo? yo ahora lo subo, tranquila, tendrías que volver a ver el video en IGTV, hay en esta punta, unas gotitas de glitter, hay otros puntitos de glitter por este lado, o acá y acá, a ver, seguimos con glitter al lado de la niña, no tengo glitter igual de ella, que es como dorado, o como oro rosa, no sé, pero es lindo, y le pongo por acá, y por acá, y por acá, aquí trae el glitter por este lado, ¿cuándo hace dos dibujos en una sola uña, al poner el segundo, no se pega el primero? no, a no ser que esté fresco, o está levantado, pero no, fíjate, que ahí lo mostré, cuando sacas nuevamente, es promociones de stamping, en este momento tenemos una promoción, y si usas el código que está ahí, de vamos al taller, tienes un 10% de descuento, en tu compra, aquí tiene glitter, en toda la figura, acá y acá, listo, ahora el brillo, vámonos con el brillo, que recuerden cómo se aplica el brillo, entonces, recojo, limpio únicamente la mitad, mantengo esta gota gruesa, esa gota gruesa, la pongo sobre mi uña, y comienzo, a estirar esa gota, sin que en ningún momento, en qué momento se dañó el lápiz, no me di cuenta, el lápiz se me dañó, bueno, ya repito ese, listo, vuelvo, hice el daño antes, seguramente me golpeé, o alguna cosa así, bueno, estiro, gota gruesa, y estiro, miren que se me pasó acá, un poquito, yo a veces hago esto, cuando se me pasa, si ven que como que se corre hacia arriba, otro truco que me han dicho mucho, es que se les recoge el diseño por los bordes, entonces, una cosa es pintar hasta las cutículas, luego las limpian, lo pongo acá, deslizo, lo estoy haciendo con mucho cuidado, para que no se me corra, por eso no hablo demasiado, entonces recuerden que hasta las cutículas, para que no se les corra el brillo, deslizo, gota, ya las leo, porque si no hago esto con atención, corro todo, como acá, listo, y vamos con este último, aunque el del lápiz, lo voy a repetir, definitivamente, perdón por el silencio, listo, casi, ahora vamos a limpiar, mientras tanto voy a responder sus mensajes, miren, casi lloro, bueno, ay, mi pincel, ¿dónde está? pues realmente es cuidado, pero el truco que estoy, o no en el coche, sino lo que estoy haciendo ahorita, es que estoy haciendo, les estoy poniendo, bueno, el, este se va, porque se dañó, no sé en qué momento, así que se va, y ya lo repetimos, les estoy poniendo gel de construcción, o sea, les aplico una capa de gel de construcción, si lo sabes hacer tú, pues fantástico, si no, pues de pronto, tu manicurista, te puede recomendar, un gel de construcción, ¿cómo limpia los bordes para no dañar? ¿cómo limpia los bordes? con un pincel plano, fíjate, con el removedor, porque no me gusta, hacerlo con el, palito de naranjo, envuelto con, lo voy a hacer, para que ustedes vean, envuelto en, en algodón, porque el algodón, lo odio, el algodón se pega, a las uñas, y es terrible, entonces lo hago de esta manera, tú pones el pincel, y vas limpiando, alrededor, todo lo que, necesites limpiar, ¿listo? ¿qué otras preguntas? ya salieron todos los pedidos, Rosana, ayer salieron, pedidos, hoy todavía estaban saliendo algunos, pero muy poquitos, si, se comió de un súper raro, la del borrador, pero ya, miramos, ya lo repito, listo, se dañan los, se me dañan los diseños, y no me doy cuenta, pues, concentradas, se recoge por la mala aplica, miren lo que estoy haciendo, ah, miren, o les contesto, o hago mi tarea, ay, estoy hecho en caos, por estar leyéndolas, leyéndolas, voy a hacer esto rápido, voy a terminar esa uña, y voy a repetir el, el lápiz, es que estas cosas, ya me gusta hacerlas, muy concentrada, y callada, o las leo, o limpio, o si no, hago desastres, ya vieron, bueno, ahí termino de limpiar, y listo, con el semi, crecen harto, es verdad, ese brillo, está súper, sí, ese brillo, me encanta, voy a retirar semi, para ver, para ver, qué me hago con las placas nuevas, lo máximo, me acabaron de llegar mis placas, pero, llegó una que tengo, me las podrías cambiar, sí, escribe al whatsapp, todo lo que pase, así, como que haya error, escriben al whatsapp, te vi tocando la estrella, para saber si estaba seca, sí, claro, tú la puedes tocar, quien me ayuda, a responderle a Danica, la pregunta, de cuánto tiempo, debes dejar secar, una figura pintada, yo lo repito, siempre en las, en los live, porque es muy difícil, yo no sé, en qué ciudad estás, en qué situación ambiental estás, si estás en aire acondicionado, si estás con un ventilador, o abanico, como le llamen, entonces, yo no te puedo decir, tiempos, que, cuál es el punto, el punto es, no seco, no fresco, sí, de hecho, es un poquito más allá de seco, pero tienes que revisar, ¿cómo se llama el brillo que aplicaste? es el de Arobel, tienes algún truco para el gel frío, a veces se salen burbujas, sí, sobre todo, cuando ya comienza a estar viejito, sí, comienzan a salir burbujas, entonces, mantenerlo, bien líquido, tienes que aplicarle diluzo, o alguna cosa así, porque sí, sí me ha pasado lo de las burbujitas, y es cuando tengo un gel frío, que es de hace días, y lo he utilizado bastante, ¿listo? no puedo creer que me haya tirado esto también, así que, adiós, sí, no, el inmenso estampador no es necesario, es que, ¿saben qué pasa? que, nos llegó un lote, donde yo estoy recomendando hacerlo, pero, es únicamente, a algunos estampadores, porque me ha pasado también, que no tienen la práctica, la técnica de estampar, y el estampador, pues, creen que es el estampador, y no es el estampador, lo que no funciona, entonces, por eso, no está chévere que limen el estampador, simplemente porque sí, solo cuando tengo, tengan instrucciones de hacerlo, ¿hay posibilidades de qué? ¿de comprar la placa nueva en combo? no, no la placa, supongo que te refieres a esta, Stampinversary, esa ya no está disponible, únicamente, estuvo disponible la semana pasada, listo, yo voy a repetir mis, otros dos diseños, y aquí pues, para las que no hayan visto, y también, porque cabe la posibilidad, que no pueda subir el anterior live, entonces, voy a repetir ese punto, para que no piensen que fue, para que crean que fue de aposta, que haya dañado mis uñas, todo por el bien de la ciencia, a mí me pasó, pero era la placa, era muy bella, y no, el cambio fue diferente, bueno, listo, vamos a ver, entonces, tengo mi espumita, de estas de maquillaje, esta yo les conté, que creo que la conseguí en Miniso, o en Dollar City, no me acuerdo, la verdad, entonces pongo, en este caso estoy usando acrílicos, pero ustedes pueden usar también, vinilo, ¿qué? esmaltes, listo, entonces, comienzo, a toquecitos, a hacer el degrade, lo mismo acá, usen, tengan una base, clara, o pastel, o del mismo color, entonces en este caso, pues yo tenía, fíjense que aquí tenía un rosa, y aquí tenía un azul, pero pues, no me afectaron tanto, entonces igual, acá está, la espumita, y voy poniendo cada uno de los espacios, aquí están en desorden, entonces no se preocupen, pero si lo quieren en orden, obviamente, pues ustedes van, poniéndole, si es en diagonal, si es horizontal, vertical, bueno, como quieran, aquí estoy simplemente poniendo puntos al azar, con los estampadores de H, me queda súper el diseño, con otro que compré, nunca me salen, los dejé de usar, no, pero todos funcionan, no se revisan, yo siempre les digo, comuníquense a donde lo compraron, seguramente ellos les pueden decir, algunas instrucciones, de qué hacer con esos, con el estampador, muchas veces no es la, el producto, sino nuestra técnica, entonces también revisemos eso, listo, ahí dejo secar, sí, mira que funcionan muy bien, también, o sea, puedes hacerlos con esmalte, o con acrílicos, cualquiera de los dos, funcionan muy bien, listo, voy a dejarlo secar un poco, para darle otra capita, solo que a mí, no, que no me gusta el esmalte, de la pintura acrílica, es que se demora un montón, estos los compré en Santísima Nails, que son en Medellín, ellos están en Medellín, pero, no sé si ellos vendan todavía, ¿qué tal diseño? ¿no es divino? Melisa se fajó, a mí me pasa igual, con los de H me sale, pero con otros no sale, no sé, raro, yo, o sea, es, el estampador, desafortunadamente, todavía no lo producimos nosotros, entonces, nada, muchos los pueden tener así, también a muchas, seguramente, le estarán diciendo otra tienda, el de H no funciona, o esas placas de H no funcionan, eso es normal, voy a poner aquí el azulito, que tenía este, y por este lado también, creo que fue demasiado, fue demasiado, como van, y si no, no hagan eso, si es muy lindo, ¿no? es muy chévere, vamos a ver, bueno, listo, voy a dejarlo así, aquí entonces voy a adelantar el lápiz, que ya había hecho, pero que, lo había dañado, no sé, no sé en qué momento se dañó, tocaría volver a ver la, la, el live, para ver en qué momento fue que se dañó el lápiz, quién sabe, qué me puse a hacer, listo, vamos por acá, voy a recoger el lápiz, aquí estoy, y el lápiz recuerden que va con reversa, entonces voy a quitar esto de aquí, esto de aquí, qué bello de la técnica, es que nos permite ser creativos, no necesitas saber dibujar, tienes muchos diseños, y saber cosas diferentes, sí Angie, se gobia, pues mira que, no sé si con envíos, o sea, ahorita estamos haciendo envíos, a todas partes del mundo, los enviamos desde Canadá, y hasta donde sé, en todos los envíos que se han hecho, no han cobrado impuestos, obviamente si tiene un precio, el envío, adicional, pero pues, tendrías que cotizar en la página, hlacosedora.com, está en dólares, y está en inglés, pero realmente pues, tú puedes hacer el cálculo, con, tu peso, con tu, con tu moneda, en Argentina, listo, y por último, era este, clarito, ¿qué dices? en mi estampador, lo cuida tanto, y yo no sé, en qué momentos, se me dañó, sí, eso pasa, también, como que puede ser, que le haya caído líquido, o cosas así, no sé, yo por ejemplo, este está nuevo, y había dicho, que con estos, no quería ser reversa, justamente para que quedara así, no se opacara tanto, y mírenme, ahí estoy yo, haciendo reversa, sobre, el que había dicho, que no quería ser reversa, los acrílicos funcionan también, para hacer reversa, sí, 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 también funcionan, se demoran más a secar, pero sí, funciona, se me descongeló la nariz, preciso, listo, y el otro que voy a ir haciendo, mientras este se va secando, es, el café, la taza de café, entonces vamos a limpiar, limpiamos, secamos, este estampador no está limpio, así que necesito, limpiarlo antes, recuerden que siempre, tienen que tener, sus herramientas, limpias, o si no, arruinan todo, tengo acá, tengo acá, y estampamos el café, había quedado más lindo, el degradé antes, pero bueno, ya quedamos así, y recuerden que por último, pusimos, este glitter, no, 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 es que tengan un esmalte, un estampador especial, lo que pasa es que si te das cuenta que estos están más opacos que este, el esmalte, tiende obviamente a opacarlos, entonces, a mí sí me gustó tener un estampador para, pues, este tipo, los efectos, por ejemplo, los que tiene Duniverse, para tener, hacer efectos, para reversa, para, y los que son así, pues, por ejemplo, este lo quería dejar únicamente para recoger diseños, y estampar directamente, entonces, no es que haya un esmalte, un, un, ¿qué? un estampador especial, ¿no? O sea, ustedes con cualquier estampador pueden hacer lo que, lo que necesiten hacer, incluso con el de reducción, ustedes pueden también recoger, ¿qué pasa con el de reducción? que va a ser más difícil, pasar, recoger, y pasar directamente a las uñas, por ejemplo, les voy a hacer una prueba, yo aquí voy a coger el sándwich, entonces, fíjense, bueno, toca raspar mejor con este, ¿sí? pero en el momento que yo lo vaya a estampar en las uñas, fíjense que no va a pasar, se demora, se seca muy rápido, y no pasa tan fácil, entonces, pues, después que hayas raspado bien, y que lo hayas recogido bien, lo que debes hacer, es un sticker, aplicar el brillo, luego levantarlo, y ahí sí lo puedes poner en las uñas, se demora un poco más, pero se puede, entonces, no es que haya uno, o sea, este sí es especial para hacer reducción, pero este también lo puedes usar para hacer tus diseños normal, ¿listo? aquí estoy tocando, porque necesito revisar si está seco o no, este ya lo puedo, recuerden que no puede estar del todo seco, porque este va directamente a las uñas, pero no puede estar fresco, porque donde esté fresco, se daña, ¿listo? ya tengo mi lápiz, ahora voy con el glitter, ¿listo? listo, pongo brillo y listo, preguntas niñas, por aquí tengo preguntas, nos quedan solo 10 minutos, miren, terminó untada de esmalte hasta el infinito y más allá, voy a coger un poquito de aceite, a ver si me puedo quitar eso, quisiera una clase de reducción, sí, vamos a hacer clase de reducción, ya, ya, muy chistosa yo, listo, ¿cómo les pareció la clase? ¿cómo les pareció la interpretación de mi diseño? voy a hacer algo de limpieza, voy a poner el brillo, y esto háganlo, si no les queda bien un diseño, repítanlo, o sea, no lo pongan mal, o sea, limpien, hagan todo lindo antes de la foto, porque pues, ¿para qué subir un diseño feo? o sea, o qué, o sea, eso que me pasó a mí, por ejemplo, no, exíjanse, sí, es súper lindo, quedó muy lindo, es que, bueno, todo eso, yo está, lo que les digo, si van ustedes al hashtag, H la cocedora, se van a encontrar con unos diseños, de las niñas, súper lindos, que además, está chévere, que ustedes se inspiren en ellos, ¿qué les digo yo ahora? si ya les llegó el, el kit de Stampinversary, los combos, o su compra de Stampinversary, estaría chévere, que nos pongan un comentario, en la página, vayan a la página web, hlacosedora.com.co, vayan al que, al combo de Stampinversary, o al kit piñata, y dejen el comentario, que ustedes quieran, o sea, cómo les fue, sí, tengo manos en las orejas, no conocías mis aretes, un día voy a hacer un live, pintándole las uñas a mis aretes, las placas están hermosas, sí, vayan, eso nos ayuda muchísimo, para que otras personas, vean, sus comentarios, y por ejemplo, la experiencia de, de, de la compra en la página, lo que quieran escribir, como eso nos ayuda muchísimo, a nosotros como empresa, entonces, ya, gracias por esa hermosura, agrade, con gusto, espero les haya gustado, vamos a comparar, este es el original, de Melisa, y este es el mío, es muy lindo, este es el original, y esta fue, mi recreación, ahora pues, yo voy a hacer limpieza, voy a terminar, le tomo foto, y la subo, voy a tratar de subir, el video anterior, si no me deja subirlo, entonces, simplemente me quedaré con este, que creo que, pues, no expliqué nada diferente, en el otro, y este quedó más completo, listo, listo, estoy aplicando el brillo, con mucho gusto, niñas, nos vemos, el martes, para clase de, de stamping básico, yo sé que muchos de ustedes, ya han visto esa clase, hasta el cansancio, si ustedes ya están aburridos, de verla, inviten a alguien más, muchísimas gracias, y otra cosa que les digo, es que cuando vaya a subir, este video, IGTV, o a mi perfil, vayan y hagan comentarios, comenten cosas, no sé, lo que ustedes quieran, porque estos comentarios, que ustedes me ponen aquí, se pierden, entonces, a veces yo subo el video, y el video, pues está sin comentarios, y es aburrido, que les vaya muy bien a ustedes, yo aquí estoy terminando, de aplicar el brillo, para poder subirlo, y mostrar mi recreación, te emocionan, que linda, para cuando redicción, 15 días, H es clase de reducción, reducción en 15 días, voy a hacer clase en 15 días, de reducción, lo prometo, lo prometo, gracias Dianis, gracias a todas, gracias Dani, ahí están tus libros, bueno, espero les haya gustado muchísimo, hayan aprendido hoy trucos, vieron que tuve trucos, en vivo, de cómo corregir, en el momento de estampado, también les di un truco, de cómo corregir, si se les corre el diseño, si se les corre la, lo Grey, no, no, no,